...de turno, le damos la bienvenida. Entramos de lleno a la información, la comuna de Santo Domingo, Xuchitepec, que se presentó ante el Ministerio Público para que Gloria Torres y sus hijas sean investigadas tras el hallazgo de 11 casos más de lavado de dinero y corrupción, que asciende a más de 10.1 millón de quetzales. Esta es la cronología de los hechos. La orden de captura en contra de Gloria Torres y sus hijas se convirtió en la noticia más destacada de la semana y que mantiene a la excuñada del presidente Álvaro Colón prófuga de la justicia y arraigada, acusada de lavado de dinero y estafa. Luego de los allanamientos realizados en el condominio donde vive Gloria y sus hijas, se logró la captura de Crista Eugenia María Castañeda Torres, quien es la única que permanece en prisión por este caso, que involucra a un total de 19 personas, según el Ministerio Público. Durante el gobierno de la UNE, Gloria Torres no ocupó ningún cargo público, pero fue el enlace del presidente Colón con los alcaldes y ello le hizo tener un inmenso poder entre algunas comunas del interior del país, con quienes empezó a hacer negocios que hoy la tienen en la mira de las autoridades de justicia. De acuerdo a la información del Ministerio Público, Gloria Torres y sus hijas formaban parte de una estructura que les permitió realizar negocios millonarios con distintas municipalidades, por más de 10 millones de quetzales. Otro de los involucrados, según el Ministerio Público, es el yerno de Gloria Torres, Francisco Javier Urruela Noriega, esposo de María Marta Patricia, la otra hija que está prófuga, igual que su mamá. Para algunos observadores políticos, el próximo gobierno se quitó así una brasa de encima y en unas breves declaraciones de Gloria Torres a Emisoras Unidas, señaló como responsables de lo que llamó persecución a su hermana Sandra Torres y al presidente Álvaro Colón, quien rechazó estar atrás de la orden de captura de su excuñada. Mientras tanto, el caso Gloria Torres solo demuestra que cuando un gobierno le otorga poderes a familiares de funcionarios, el resultado puede terminar como este. En el caso de Cristina Sicaviza, se encuentra presa la madre de Roberto Barrera, acusado de la muerte de su esposa y el desaparecimiento de sus hijos. Y en el caso de Gloria Torres, es la hija la detenida, mientras ella huye de la justicia. Por una Guatemala en Paz, Haroldo Sánchez.